Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente Mi corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás 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 mi héroe Gracias.